Los principales reclamos tienen que ver con la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario ya experimentado en el año, que asciende hasta abril inclusive al 10% del poder de compra de los salarios, o sea que subiría aún más a un 15 aproximadamente, 14 cuando conozcamos la inflación de mayo, eso es lo que llevamos perdido en el año, nosotros firmamos una paritaria en marzo, sin embargo ha quedado muy corta, algunos decían que esa paritaria venía a recuperar poder adquisitivo y avanzar con los salarios antes del avance de la inflación, no ha sido así, y bueno, los y las trabajadoras estamos solicitando tener salarios para poder tener una vida digna, y esto no lo está permitiendo, entonces junto a 10 asociaciones de base de Conadu y a la Conadu Histórica estamos llevando a cabo este paro a nivel nacional. ¿Cuáles son las repercusiones que están teniendo en este momento aquí en el ingreso a la universidad? Mira, muy bien, estamos panfleteando, poniendo en consideración de quienes pasan en sus automóviles acerca de la situación salarial que nos aqueja, que la venimos trayendo, ¿no es cierto? Porque también tenemos, nunca tuvimos un plan de recuperación de poder adquisitivo, venimos perdiendo poder adquisitivo desde el 2015 a la fecha, nunca hubo una intención del ministerio de plantear un plan para recuperar, y las personas que pasan por la guardia atienden lo que comentábamos, inclusive algunos compañeros que no se habían enterado del paro se vuelven a sus hogares, así que más que valioso esté estar aquí intercambiando con los compañeros. ¿Cómo siguen los desafíos hacia adelante, profesora, a ustedes como asociación gremial docente? Bueno, ahora deberíamos estar, bueno, analizando un poco el efecto de la medida a nivel nacional y local, y estar pensando cómo se sigue, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que uno espera es que el ministerio se siente en una mesa de negociación con una oferta que sea atendible, que responda a los requerimientos que tienen los trabajadores y las trabajadoras, así que bueno, analizando cómo ha sido el acatamiento y cómo ha sido la medida en todas las universidades y después viendo cuál es el plan de acción a seguir.